Tu sonrisa o tu pelo yo no sé, o esa manera de caminar Pregunte a los grandes entendidos, y ellos no entienden lo que trato de explicar No razono ni escucho, tu me has cambiado mucho, esto tiene que ser electricidad Hay algo eléctrico entre tu y yo, que no sabemos como apareció Hay algo eléctrico entre tu y yo, tu y yo, tu y yo Hay algo eléctrico entre tu y yo, que no sabemos como apareció Es algo eléctrico entre tu y yo, tu y yo, tu y yo No podemos explicar con palabras, es una corriente de extraña polaridad Cada vez que nos vemos a los ojos, decimos palabras que no escuchan los demás No razono ni escucho, tu me has cambiado mucho, esto tiene que ser electricidad Hay algo eléctrico entre tu y yo, que no sabemos como apareció Es algo eléctrico entre tu y yo, tu y yo, tu y yo Hay algo eléctrico entre tu y yo, tu y yo, tu y yo Hay algo eléctrico entre tu y yo, que no sabemos como apareció Sé que tu percibes la misma sensación, hoy sin tu y yo Hay algo eléctrico entre tu y yo, que no sabemos como apareció Tu mirada me vuelve loco y me asustan, pero en el fondo me gustan Hay algo eléctrico entre tu y yo, que no sabemos como apareció Ya no razono ni escucho, tu me has cambiado mucho Hay algo eléctrico De verdad Hay algo eléctrico entre tu y yo, que no sabemos como apareció Es algo eléctrico entre tu y yo, que no sabemos como apareció Es algo eléctrico entre tu y yo, tu y yo, tu y yo Hay algo eléctrico Hay algo eléctrico entre tu y yo, que no sabemos como apareció Es una corriente que nubla mi mente y llena de energía mi corazón Hay algo eléctrico entre tu y yo, que no sabemos como apareció Que no sabemos como apareció y ni como fue, yo solo sé Me enamoré Música 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 Música